María es una profesora que se ha jubilado. Fruto de un hecho casual, tiene la necesidad de encontrar alguna manera de expresar lo esencial que hay en ella. Algo que nunca ha dicho. Algo que no es amor, ni odio, ni piedad, ni desprecio, sino el intenso hálito propio de la vida que viene de muy lejos y que introduce en la vida humana la inmensidad y la tremenda fuerza imparcial de las cosas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.